hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de la güerita 70 y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal antes de iniciar les quiero pedir una disculpa ya que me vengo recuperando de una enfermedad pulmonar la cual no me he podido recuperar al 100% y en ocasiones se me va la respiración les pido su atención y comprensión vamos a iniciar con el análisis los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir al canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y también conocer qué tan activo se encuentra el canal y qué tipos de vídeos está subiendo a su canal y con base en toda la información anterior vamos a hacer un cálculo al final del vídeo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar conociendo cuánto tiempo tiene subiendo vídeos a este canal y bueno como pueden ver su primer vídeo lo subió hace tres años y al día de hoy tiene más de 71 mil visualizaciones el segundo con más de 150 mil el tercero con más de 24 mil y su cuarto vídeo con más de 15 mil visualizaciones todos estos vídeos lo subió hace tres años lo cual quiere decir que tiene en promedio la misma cantidad de tiempo subiendo contenido a su canal ahora vamos a ver y conocer qué tan activo se encuentra el canal y como pueden ver su vídeo más reciente lo acaba de subir el día de ayer y tiene más de 22 mil visualizaciones el segundo vídeo más reciente con más de 17 mil hace dos días el tercero con más de 88 mil hace tres días y su cuarto vídeo más reciente hace cinco días con más de 43 mil visualizaciones como pueden ver es un canal bastante activo en 11 días ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que es un canal bastante activo vamos a ver y conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene dos años que lo subió y al día de hoy tiene más de 900 mil visualizaciones el segundo con más de 598 mil el tercero con más de 595 mil y su cuarto vídeo más popular con más de 551 mil visualizaciones como pueden ver es un canal bastante activo y bastante popular vamos a ver si está subiendo vídeos cortos a su canal y como pueden ver también está subiendo vídeos cortos por ejemplo el más reciente tiene más de 59 mil visualizaciones el segundo con más de 56 mil el tercero con más de 80 mil el tercero con más el cuarto perdón con más de 38 mil y su quinto vídeo corto con más de 52 mil visualizaciones como pueden ver es un canal bastante interesante vamos a ver y conocer si están realizando transmisiones en directo y como pueden ver si lo está haciendo la más reciente tiene cuatro meses que la subió y al día de hoy tiene más de 50 mil visualizaciones como pueden ver obviamente es un canal bastante exitoso y bastante popular vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal como pueden ver aquí nos muestra un resumen en general del canal por ejemplo nos dice que la güerita 70 al día de hoy tiene en total 886 vídeos disponibles 274 mil suscriptores más de 82.3 millones de visualizaciones en total que el canal es de tipo gente y que se creó el 12 de mayo del 2020 y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido el número de suscriptores mensuales promedio en un 40 por ciento sin embargo en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días se han suscrito a su canal 3000 personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y también como pueden ver y como todo canal también han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 15.5 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera los 1.9 millones de visualizaciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer cuánto dinero puede estar generando este canal al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que es así como se nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 1957 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los más de 1.9 millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y obtener un promedio del número de visualizaciones monetizadas y nos da un total de 978 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm es lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube por cada mil visualizaciones y el cpm va a depender mucho en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración todos estos datos y factores se obtiene el cpm del canal por ejemplo en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro son mentira que difícilmente youtube puede pagar más de un dólar por cada mil visualizaciones y en esta ocasión les voy a mostrar solamente seis de mis vídeos ya que al día de hoy tengo más de 2600 vídeos en mi canal y todos y cada uno de ellos están monetizados y también todos y cada uno de ellos posee un cpm diferente por ejemplo este vídeo me está generando 8.39 dólares por cada mil visualizaciones este 8.48 dólares este 8.93 este 9.76 este 9.78 y por si fuera poco este vídeo me está generando 12.73 dólares por cada mil visualizaciones como acaban de ver y como les acabo de mostrar y sobre todo de comprobar el cpm de mi canal ronda en promedio entre los 8 y 12 dólares por cada mil visualizaciones sin embargo en esta ocasión solamente lo voy a multiplicar por un cpm promedio de 4.5 dólares por cada mil visualizaciones aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación y nos da un total de 4.403 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal de la guarita al día de hoy al mes por tener 1.9 millones de visualizaciones en los últimos 30 días y como pueden ver y como pueden apreciar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 489 dólares al mes y como máximo podría generar hasta 7 mil 800 dólares mensuales y como pueden ver el resultado del cálculo cumple con las dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble y por si fuera poco les voy a mostrar y comprobar cuánto yo estoy generando aquí en mi canal ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro son mentira y que al día de hoy no se puede vivir por crear contenido para youtube y aquí les voy a mostrar que en el pasado mes de septiembre de este 2023 mi canal con más de 751 mil visualizaciones me generó más de 2 mil 92 dólares y otro canal que tengo que al día de hoy del 25 de octubre al 4 de noviembre del 2021 es decir en nueve días con más de 1.1 millón de visualizaciones este canal me generó más de 10 mil 580 dólares esto se los muestro mis queridos amigos para que se motiven a crear su propio canal que vean que al día de hoy crear contenido para youtube es un negocio bastante rentable y bastante popular inclusive lo pueden hacer sin salir en cámara así como lo como yo lo estoy haciendo o bien pueden también salir en cámara es decir grabar video blog o bien recetas o bien lo que ustedes quieran siempre aquí en youtube va a haber público para todos este dato lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran en méxico y en los eeuu en pesos mexicanos este canal podría estar generando al día de hoy alrededor de 78 mil 295 pesos al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación espero que les haya gustado el análisis pero sobre todo que se hayan motivado a crear su propio canal que no lo piensen más yo ya tengo más de tres años viviendo al 100% de crear contenido para youtube y créanme que es un negocio bastante rentable si les gustó el vídeo los quiero invitar a que se suscriban a mi canal que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo